Por fin, estamos a terminar los trabajos de construcción de la alberca de mi casa. De todo, gracias a ustedes, muchas gracias. Señores, la siguiente función sí está casi totalmente vendida, porque... Eh, eh, eh... Sí, gracias. Sí, es que esa que dijo, ¿no? La señora cree que se oye como nosotros... ¿Traemos micrófono? No se oye como nosotros, sí. Oigan, muchísimas gracias. Tenemos, tenemos una función con mucha gente allá afuera y nos fuimos retrasando por dos, tres cositas, así que tenemos que apurarnos para arrancar ya. De verdad, muchas gracias.